Uso racional y ahorro de la energía en nuestro entorno es el título de la videoconferencia organizada por la Asociación de Alumnos y Exalumnos del Programa Interuniversitario de la Experiencia. Un tema muy actual que fue abordado por la técnico de la Agencia Provincial de la Energía de Burgos, Cristina López, quien disertó sobre las alternativas que existen hoy en materia energética. Entendemos que la energía es un asunto vital para todos. Además, nosotros somos un país de pendientes. El hecho que se esté investigando en nuevas tecnologías, viendo las que ya conocemos, las energías aéreicas, las energías renovables y, sobre todo, para nosotros, una que desconocemos, que es la energía geotérmica. Es una de las cosas que queremos y esperamos que nos informe y nos forme sobre esta importantísima, entendemos, energía. La energía está constantemente presente en nuestras vidas y es por ello que, comenzando por la inhibición de su gasto innecesario, hay muchas acciones que pueden contribuir a su ahorro. Desde el uso de bombillas de bajo consumo hasta el aislamiento de los edificios, pasando por la regulación idónea de la temperatura del frigorífico, hay que tener en cuenta que un grado centígrado más de frío supone un aumento del 5% en el consumo de energía. El apagado de los pequeños aparatos electrónicos, evitando así el gasto en stand-by, son algunos de los pequeños actos que pueden contribuir a reducir el gasto de energía. El ahorro de la energía en nuestros hogares lo consideramos vital. Grano a grano no hace graneo, pero ayuda al compañero. Si todos somos capaces de ahorrar un poquito de la energía que muchas veces más gastamos, ahorraremos mucho a nivel nacional y tenemos que empezar por nuestra propia casa. La Universidad de la Experiencia es una iniciativa financiada por la Junta de Castilla y León que se lleva a cabo en las universidades públicas y privadas de la comunidad y que pretende dar a las personas mayores de 55 años la posibilidad de acceder a la cultura como una fórmula de crecimiento personal, un espacio de intercambio generacional y una vía de participación solidaria en la sociedad. En Aranda de Duero, la sede de la Universidad de la Experiencia está situada en San Juan, con 65 plazas disponibles para este octavo curso que fue inaugurado el pasado mes de octubre. La comarca, estupendamente, están todos encantados y con ganas de que la cosa continúe, que se vaya alargando en el tiempo y, en fin, contentísimo. Estamos felices con el programa en Aranda y en su comarca.